Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! Atención, New York. Atención con Érico. El día 14 de Óptimo, Canal América, la revolución de la televisión. Quiero saludar a mis amigas y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por BTV, Canal 32 de Altís y de Claro. También por TVO, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 y 68 de Claro. 58 de Altís y 68 de Claro. Además, por el 1.14 de Telecable Wynn en todo el territorio nacional. Y mi gente, de San Francisco de Macorís por el 307 de Telenol. No hay para nadie en la República Dominicana para no ver la verdad hablada. Desde Puerto Plata, Santo Domingo hasta Santo Domingo Oeste. Desde Pedernales hasta Santo Domingo Oeste. Y todo el distrito nacional. También quiero saludar, como ustedes lo van a escuchar, a mis amigas y amigos del mundo que lo están escuchando por DefrenteRadio.com. Mi gente de Europa, mi gente de Latinoamérica, que no se pierde este programa, que es el único programa radio y televisión al mismo tiempo, producido en la capital del mundo, New York. Contento, feliz, agradecido de Papá Dios, como siempre, pidiéndole a él que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría y humildad para realizar este programa. Contento, feliz, agradecido de Papá Dios, porque hoy vamos a tener un amigo de la verdad hablada. Cada vez que hemos estado por aquí, por la República Dominicana, siempre está con nosotros el gran político, el gran amigo, el gran hermano, el doctor Santiago Jacín. Hoy, como director de SENASA, vamos a aprender, vamos a escuchar muchas cosas de nuestro gran amigo Santiago Jacín. Qué honor, qué placer tener aquí una vez más al doctor Santiago Jacín. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, Pedro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los seguidores de La Verdad Hablada. Para mí no es más que un honor volver a estar con ustedes, volver a llegarle a toda esta diáspora de dominicanos que siempre te siguen, que siempre están interesados en saber cuáles son las últimas noticias de nuestro país. Y como siempre, a más de 10 años tenemos visitando tu programa en Nueva York, pues hoy me honras con venir a mi oficina a estar con nosotros acá. Bueno, doctor, lo más importante, nosotros hemos iniciado una sesión con este gobierno que se llama Conoca a sus funcionarios. Muchas personas conocen al doctor Santiago Jacín, pero en la comunidad quiere saber la parte académica, la parte personal, que yo sé que es un poco difícil para uno hablar de uno. Y por último, ¿cómo Santiago Jacín se inicia en el campo de la política? Y luego, ¿cómo llega a formar una organización que hizo historia en el sector eterno, que es Ola? Adelante, doctor. Vamos a conocer un poco de usted. Bueno, soy médico de profesión. Trabajé mi vida entera como cirujano ortopeda dedicado a la medicina del deporte. Y pues, a unos 13 años atrás, trabajando al lado de mi amigo, el hoy presidente de la República, Luis Abinader, pues empezamos un proyecto presidencial, donde pues junto, hombro con hombro, empezamos él con la parte política, ya con la parte del sector externo, a trabajar, a levantar, a labrar, a construir. Un proyecto al cual nosotros sabíamos que era a un mediano plazo, lo conseguimos como Dios quiso. Tuvimos la derrota del 16, del 12, y ahora en el 20, pues, ya tuvimos un partido más estructurado, una organización más unificada, y pues pudimos lograr la candidatura. Y cuando hablas de la parte política mía, mi parte política viene de muy atrás, porque yo fui el presidente de la juventud de Jacobo Marluta, cuando fue candidato a la presidencia, y pues de ahí en adelante me mantuve siempre trabajando la política, lógicamente, como médico, el tiempo no daba para uno dedicarse a plenitud. Y ya después que uno llegó a cierta edad, pues entonces tomamos la decisión de, pues, echar, ponerle un término a la carrera de medicina, y arrancar, pues, a trabajar por un proyecto país, por un proyecto de nación, al lado de un hombre al cual yo entiendo que es la única o la última esperanza que le queda a la República Dominicana. ¿Cómo forma, cómo llega a esa organización que llegó a nivel internacional? Nosotros tuvimos la oportunidad de comenzar y trillar los caminos por todo lo que fue la inclusión número uno de Piladelfia, con Érico, principalmente en Nueva York, la organización Ola. ¿Qué es Ola? ¿Qué es para la gente? Yo sé lo que es, pues yo fui parte de ella. Sí, mucho. Mira, cuando empezamos a gestionar los pasos agigantados que dimos hacia la presidencia de la República, pues, necesitábamos tener un apoyo partidario. Y, lógicamente, estábamos en aquel pleito de nuestro antiguo partido, que nos íbamos al nuevo partido, que no nos reconocían el nombre del partido, que no nos querían aprobar el partido. Y, pues, desarrollamos una estructura que se llama Ola, que no es más que organización Luis Abinader, con las mismas estructuras partidarias que tiene el actual partido de gobierno, el partido revolucionario moderno. De la misma forma que estamos divididos en el partido, estamos divididos en el sector externo. Y esto era buscando, en caso, el presidente de la República estaba tan decidido a ser el candidato, que si no nos aprobaban el proyecto de partido, nos íbamos a ir como Ola a la presidencia. Pero él sabía que su camino, su trilla, la forma de él trillar su futuro, era, como presidente de la República, una persona totalmente tesonero, decidido, trabajador, y él emprendió un camino que no tuvo retorno hasta llegar a la meta. Excelente. Llega Ola, todo el mundo, se hizo un trabajo en la comunidad, en la cual, recuerdo, podemos comparar a Ola como esos grandes proyectos del sector externo, de la avanzada electoral durante Salvador de Blanco, también el proyecto del doctor Peña Gómez, Compromiso Nacional, y a ese nivel llegó Ola en todos los Estados Unidos. Yo quiero que me hable del trabajo realizado por Ola en los Estados Unidos, en la República Dominicana, y el aporte que hizo Ola para que el presidente Luis Abinader llegara a la presidencia de la República. Publicitariamente, quizás algún sector externo fue más publicado que Ola. Desde el punto de vista real, nadie, no había en la historia dominicana, un sector externo, que podía tener tangible, palpable, la cantidad de personas que tenía. Porque nosotros tuvimos que incluirnos en el padrón del Partido Revolucionario Moderno, cuando íbamos a la convención, y tuvimos que inscribir a todo aquel que quiso inscribirse, acumulando 206 mil inscritos por el sector externo. Quizás para muchas personas, 206 mil personas no es mucho, pero si tú buscas las votaciones del Partido Reformista este año, del Partido Revolucionario Dominicano este año, y de los partidos minoritarios, no se nos acerca ninguno. Fue un trabajo arduo, un trabajo donde se trabajó pesonero, un trabajo donde teníamos la convicción de que estábamos trabajando para un candidato que creíamos en él, que creemos en él, y que tenemos toda nuestra esperanza depositada en él. Porque por encima de cualquier dominicano está nuestro país. Y estamos trabajando un grupo de funcionarios apoyando la gestión del señor Presidente de la República, la gestión de nuestro Gabinete de Salud, la gestión de nuestra señora Vicepresidenta de la República, para que nuestro país en el futuro podamos decir que nuestros hijos y nuestros nietos viven en este país, que nuestros hijos y nuestros nietos no tuvieron que emigrar como tuviste tú que emigrar a los Estados Unidos buscando mejores horizontes políticos, mejores horizontes económicos, mejores horizontes familiares, porque nuestro país en el momento que tú lo hiciste, no te daba la esperanza de tú conseguir eso. Nosotros queremos que el dominicano pueda sentir, así como tú lo tienes en el pecho, ese escudo tricolor, esa bandera tricolor con su escudo en el centro y la Biblia abierta, que se sienta dominicano de corazón y diga, este es mi país y de aquí no me saca nadie. Esa es la esperanza, que tenemos un grupo de funcionarios que estamos trabajando, estamos haciendo un sacrificio familiar, económico, laboral, dedicado en cuerpo y alma, 24-7 como se dice, para que la gestión del presidente Luis Abinader y la señora Vicepresidenta Raquel Peña pueda llevarle a este país el resultado que todos estamos esperando. Hablando del presidente Luis Abinader, en estos ya 11 meses, ¿cómo el doctor Santiago Jacín evalúa, según él, desde sus criterios, como siempre, con la verdad firme, estos 11 meses de gestión del presidente Luis Abinader? Lo primero es darle gracias a Dios que tenemos al presidente Luis Abinader en estos 11 meses de pandemia. Yo no hubiese querido ver esta República Dominicana en manos de ningún otro político atravesando la pandemia que estamos atravesando. La inversión en salud que se ha hecho desde el gobierno central para que nuestro pueblo tenga el privilegio de tener un menú de vacunas dentro de una pandemia donde muchos países de mayor dimensión económica y geopolítica que nosotros aún no tienen una vacuna, nosotros podemos darnos el lujo de poner a nuestra población a decidir qué vacuna van a utilizar. Es un honor para un dominicano poder decir, yo no me quiero vacunar con esta, me voy a vacunar con aquella. Por eso yo le pido a todo el que nos esté viendo que vayan a vacunarse. Es una pandemia que nosotros no la buscamos. Es una pandemia que nos llegó, que Dios quiso que el mundo atravesara por una situación de salud como la que estamos atravesando. Y no hay ninguna otra alternativa hoy que no sea vacunarse, mantener el distanciamiento social y usar las mascarillas, higienizarte tus manos. No tenemos ninguna otra función. No tenemos a quién echarle la culpa. No tenemos a quién pedirle ayuda que no sea a Dios para que ilumine a nuestros directivos de salud en nuestro país, al gabinete de salud dirigido por nuestra señora vicepresidenta y al señor presidente de la república para poder seguir haciendo lo que hoy estamos haciendo. Dentro de esa crisis, el presidente de la república ha conseguido que el país hoy esté creciendo un 13%. Ha conseguido que el país hoy tenga el 82% del turismo que teníamos en el 19, porque el 20 no cuenta. El 20 era todo pandemia. Entonces yo te estoy yendo al 19. Pero el país tiene reservas de hoteles para noviembre y diciembre con números superiores a noviembre y diciembre del 19. Y todo eso se debe a un equipo de trabajo que el señor presidente ha puesto desde el gabinete de salud, desde el sector económico, desde el sector turismo, el mismo presidente de la república, para que nuestro país pueda seguir avanzando, para que nuestro país pueda continuar la labor que hasta hoy estamos consiguiendo. Bueno, excelente, excelente. También quiero preguntarle a usted, que debe ser una parte que ha sido muy, era preocupación, como usted bien lo dijo ahorita, del dominicano que está en el exterior, cómo va caminando la parte de la seguridad en el país, los planes de seguridad que ha hecho el presidente Abinader, cómo usted, qué usted le dice a esa diápora, que siempre tiene uno miedo, o tenía miedo todavía, con el asunto de la seguridad ciudadana de este país. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Bueno, ya empezamos a aplicar el programa de seguridad social, empezamos por uno, por dos de los barrios de la ciudad de Santo Domingo, donde hemos tenido una disminución porcentual muy alta de la delincuencia, donde hoy se va a extender al resto del país, ya estamos planeando la expansión al resto del país, para nosotros poder darle a la República Dominicana la seguridad de que usted va a poder andar por las calles, como andábamos en los 70, como andábamos en los 80, que no vamos a tener que mirar para los lados, para el frente, para atrás, y en muchos barrios hay que mirar para arriba, porque ahora los delincuentes se te suben en una mata y se te tiran de arriba. Espérese, porque yo nunca había escuchado esto, Santiago. Aprende. Vamos a dejarlo. Es que allá en Nueva York es una selva de cemento. Se te olvida la salsa. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque usted sabe que tenemos que facturar, y vamos a continuar con esa parte tan importante que usted nos acaba de decir que nosotros la desconocíamos. Señores, vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Mercado definitivo con los comerciales. amendments y en general. Yo estoy alto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda. Poder salir a la calle a cualquier hora janguear, cómerme un chini. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá. Todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no nos lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súdeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda. Porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate ya. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Mírenme ahí. El rey de Cristo Rey. Yo nunca había tenido problemas con nadie. Pero decidí comprar una pistola. Esa tarde me llegué del trabajo. El vecino me cogió el parqueo. Iba a saber quién soy yo. Pero no era yo. Era la maldita pistola. Cristo Rey entero saltó esa tarde. Nadie se lo podía creer. Ahí no puedo devolver el tiempo. Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Cuando yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a los lunches, a la cena, a los YBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Sibao Mi seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Sibao Mi Products. Más de 50 años de tradición y calidad. Si no tienes nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana. Basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios. Entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Señores, seguimos con esta importantísima entrevista con el doctor Santiago Jacín, profesional, político. Nosotros podemos aprender, como aprendimos ahora mismo algo que nos estaba diciendo, antes de irnos a los comerciales, sobre cómo están actuando los delincuentes, que hay que mirar para arriba. Seguimos, doctor, con esa parte ahí. Lo que pasa es que si el dominicano, esa parte de la delincuencia del dominicano hubiese utilizado todo ese ingenio que tiene para delinquir en las cosas buenas, nosotros ya hubiéramos inventado como 3 o 4 vacunas para el COVID. Desgraciadamente, ellos tuvieron 20 años libres en nuestro país sin nadie atacarlos. Y yo quiero decirle una cosa a los dominicanos que viven fuera y es que a partir de ahora no somos nosotros que le vamos a tener miedo a los delincuentes. Los delincuentes van a tener que tenerle miedo al gobierno dominicano porque nosotros venimos a ejercer la justicia y nosotros venimos a ejercer que se cumplan las leyes en la República Dominicana porque se tiene que acabar, que la República Dominicana dependa de a qué hora yo puedo salir. Ellos se van a tener que cuidar y tenerle miedo al gobierno y a la Policía Nacional. Pero se dice, no sé, que los delincuentes están mejor y armados que la misma Policía Nacional. Entonces, ¿qué se está haciendo para tratar de buscar que se imponga un respeto a las policías, especialmente como en Nueva York, que tienen todos los equipos necesarios, que esa policía se va a transformar? El problema no es de mejor armado o no. Nosotros tenemos a nuestro Ministro de Interior y Policía, el Jesús, cariñosamente, Chubásquez, que está trabajando firmemente en este proyecto junto al jefe de la policía, donde la policía en la República Dominicana lo que nos está faltando es tecnología, no armas. Armas tenemos. La República Dominicana tiene armas para enfrentar cualquier problema de delincuencia. Nos está faltando tecnología, que es lo que está entrando ahora en el nuevo proyecto de la policía, que los policías tengan cómo comunicarse de un vehículo a otro, que cuando pase algún problema en un barrio, pues puedan comunicarse y que llegue refuerzo a proteger a los policías, que los policías tengan cómo defenderse sin tener que actuar con violencia, porque llegaron 10 policías, eran 3 delincuentes y tienen que bajar la guardia. Pero ¿qué pasa? Ahora está llegando un policía, no tiene cómo llamar, pues no tiene cómo bajar la guardia. Eso es lo que está pasando ahora. Se le está dando tecnología al policía, se le está dando radio, se le está dando computadora, se le está dando forma de comunicarse, se le está dando vehículo para transportarse, se está aumentando el flujo de la cantidad de los vehículos, se está aumentando y depurando la policía para nosotros poder tener la idea de qué realmente tenemos. O sea, nosotros, la aspiración que tenemos en estos cuatro años es poder llegar a esa policía que todos vemos en las televisiones o en las películas, de que un policía está en problema, pide ayuda y llegan dos más. Así es fácil tener control de la delincuencia, porque hay una policía organizada, comunicada y con tecnología suficiente para poder combatir la delincuencia. Eso es lo que se va a tener en la República Dominicana, para que todo el mundo pueda salir a las calles, que tú puedas salir con tu familia, con tus hijos, disfrutar los parques como siempre lo hemos disfrutado. Ya la gente no quería ir a los parques. Tú puedes salir ahora mismo en los barrios para que veas cómo en los parques se está caminando. Abre los periódicos, busca las noticias para que veas cómo ha disminuido la cantidad de violencia. No estoy diciendo que se va a eliminar, porque ni los grandes países como Estados Unidos y la Unión Europea han podido eliminar la delincuencia. Pero estoy diciendo que el que vaya a delinquir va a tener que organizarse, porque va a tener una policía de frente. Excelente. Usted habló de la aplicación de las leyes. En este programa, el presidente Luis Abinader, el 19 de febrero del año 2019, estando en Nueva York, nos dio la honra de ser el primer programa, que en ese recorrido que él hizo, dijo que a sus funcionarios, o a los futuros funcionarios, a la persona que iba a ocupar cargo público en un posible gobierno de él en el año 2020, si tenían en su mente robar, si tenían en su mente hacer actos de corrupción, que de ese momento renunciaran. Y el presidente lo ratificó en este programa. Y yo quiero decirle a usted cómo usted ha visto el combate de la corrupción, cómo el presidente ha estado dándole seguimiento a esa palabra que la dijo en campaña y la está cumpliendo ahora como presidente de la República. Mira, el presidente de la República es un hombre de palabras, no como otros presidentes que han llegado a decir que tienen palabras. Hasta ahora, todos los casos de corrupción que han salido a la luz pública, si hay prueba, lo desvincula del cargo. Si no hay prueba, lo pone en licencia, sin disfrute de salario, hasta que aclare su situación. Esto nos está dando a nosotros la sensación de que el presidente no solamente quiere hacerlo bien, de que el presidente entiende que nosotros estamos administrando unas instituciones y un gobierno que no nos pertenece. Por ende, debemos de hacer la mejor gestión posible para que este país empiece a confiar de nuevo en esa clase política que todo el mundo ha perdido la fe, que todo el mundo ha perdido la esperanza. Y yo en campaña les decía a los compañeros cuando nos reuníamos, que aquel que estaba pensando en llegar al gobierno a enriquecerse, que se desmontara del tren automáticamente. Porque ese tren iba con un solo destino, el progreso y el cambio de la República Dominicana, y nadie que esté pensando en sus bienes personales, cabía dentro de ese tren como pasajero. Y eso es lo que hasta hoy se está llevando. Se está combatiendo la corrupción, estuvimos viendo algunos informes de algunos organismos internacionales, y la República Dominicana está, si no en primero o en segundo lugar en este año, del país en el que más se ha combatido la corrupción. Con respecto a esa justicia independiente que dijo el presidente Luis Abinader, ¿cuál es la opinión de usted, de ese ministerio público, y de esa procuradora Miriam Germán, y el trabajo que se está realizando ahora para combatir la corrupción e impunidad en la República Dominicana? Pero es que era algo que no había que pedirlo. El presidente Abinader ha cumplido con lo que la ley pide. La justicia es uno de los poderes de la República. El poder ejecutivo es otro, el poder legislativo es otro. Ninguno de los tres poderes tienen que inmiscuirse en los problemas de los otros. Automáticamente el presidente se meta en los problemas de la justicia, ya hay problemas. Y si la justicia se mete en los problemas del presidente, hay problemas. Cada uno tiene que trabajar por separado para que las cosas puedan fluir, las cosas puedan llevarse a término y todo pueda caminar. Con eso se ha eliminado el tráfico de influencia. Aquí en este país, si tú caías preso, tú no llamabas a un coronel, a un abogado, a un amigo. Había que llamar al presidente de la República para que Pedro Aguiar pueda salir preso. No, usted cayó preso, usted tiene que buscarse un abogado. Tú caes preso en Estados Unidos y tú llamas al presidente Biden. No. Tú llamas a un abogado. Y ese abogado va a la policía, levanta un acta y ve cómo te puede defender. Eso es lo mismo que hay que hacer ya en estos países. Se tiene que acabar el tráfico de influencia. Se tiene que acabar el que tú caes preso por cualquier razón y yo tenga que llamar al jefe de la policía. No, señor, usted tiene que averiguar por qué cayó preso. Ahora, ¿qué va a pasar? Tiene que haber un cambio de que usted no caiga preso porque a un policía le dio la gana. Que usted tenga derecho a refutarle a un policía en la justicia y decirle, mire, yo no hice nada. Y el policía tenga que pagar por lo que hizo y resarcir lo que hizo. Y ahí es que estamos llegando, porque para eso está la justicia. Pero no para que un presidente llame, diga al jefe de la policía para que el jefe de la policía te saque. ¿Y por qué cayó preso? Ah, porque estaba mal estacionado. ¿Y cómo es posible, por Dios? Vamos a estar claros. O sea, tienen que permitir que todas las instituciones de este país trabajen. Y la justicia, el Poder Judicial, la Cámara Legislativa y el Poder Ejecutivo tienen que trabajar cada uno por su lado, sin influenciarse uno con otro, para que nuestro país pueda caminar por el sendero que todos queremos. Se vieron unos casos de corrupción que están ahí, la operación Pulpo, la operación Caracol, la operación 13. ¿Cuál es la opinión de Santiago Jacín? Porque la gente está pidiendo en Nueva York, está pidiendo en la República Dominicana, porque hemos estado en los recorridos, que esa persona que se compruebe que han cometido actos de corrupción, se metan presos, pero que también devuelvan lo que se robaron. Y yo sé que usted era una de las personas de la voz más fuerte en ese sentido, y de manera clara y de frente con la verdad hablada, que usted atacaba la corrupción del gobierno pasado, del PLD. Y yo quiero, ¿cuál es su opinión en este momento de ese pedir del pueblo, tanto de aquí y de allá, de que presos y que devuelvan lo robado? Mi opinión es muy clara, la justicia es independiente. Si yo opino, he estado opinando un funcionario del gobierno, hay que permitirle a la justicia hacer las aclaraciones, los estudios, levantar las pruebas, para eso le dan condena de 10 meses, 8 meses, 15 meses de prisión, para poder estructurar un expediente, y poderlo llevar a la justicia y que sea discutido en la justicia. Mi forma de pensar es, si son culpables, que paguen. Si no son culpables, como te dije ahorita con los policías, pues que salgan a la calle demostrando y con frente en alta. Pero yo no puedo interceder con la justicia, ni opinar en algo que mañana podrían decir que es Santiago Jacín, o es un mensaje que están mandando. Nuestra función es trabajar en la parte de salud, levantar la parte de salud a nivel nacional, y la justicia que haga su trabajo. Bueno, pero debemos decir entonces en este momento, que real y efectivamente tenemos una justicia independiente en la República Dominicana. No lo puedes decir, lo puedes asegurar, que la justicia en este país, la relación que existe entre la magistrada Miriam Germán, la magistrada Jenny Berenice, el presidente de la República, la vicepresidenta Santiago Jacín, Furcal, cualquiera uno de nosotros, es puramente de hola, ¿qué tal? Quien tenga de anterior a nosotros relaciones personales con ellos, pues seguirá con sus relaciones personales. Pero no, no está cuando el líder de la casa pone el ejemplo, los hijos lo seguimos. Y el líder de la casa se llama hoy el presidente y la vicepresidenta de la República, han puesto un ejemplo digno de admirar, que no han llamado a un magistrado para que tome cuenta contra nadie, contra ningún partido. Nosotros no vinimos al gobierno a perseguir a nadie. Nosotros venimos al gobierno a hacer cumplir las leyes y que la justicia pueda hacer su trabajo libremente, sin tener una llamada, no me topes a Pedro. No. Si usted quiere investigar a Pedro, investiguelo. Si usted entiende que a Pedro no hay que investigarlo, no lo investigue. Eso es lo que se está consiguiendo en este gobierno del cambio, que no es el gobierno del cambio. Estamos cambiando, Pedro. El país está cambiando y se nota en las calles. Y eso es lo que nosotros tenemos que demostrarle al país, que su voto no se va a quedar en el aire, que su voto no se va a perder, que han votado para conseguir lo que todos queríamos, una estabilidad macro y microeconómica en nuestro país, una estabilidad de seguridad social, sobre todo una salud digna para todo dominicano. Porque recuérdate que la salud, Pedro, no es un privilegio del ser humano. Es un derecho adquirido de cada dominicano en su país. Es un derecho que tú tienes. Y el gobierno, nosotros como funcionarios, tenemos que ayudar a que ese derecho sea cumplido. La educación es un derecho que tienen los niños para levantar un país de aquí a dos, tres, cuatro generaciones. Y ese es el compromiso. Somos el único país que no paramos nuestras clases en ningún momento. Hoy en día somos el país con el índice más bajo de mortalidad por la pandemia. 1.16 en mortalidad. Ni siquiera Estados Unidos está por debajo de nosotros. Por arriba de nosotros, perdón. Es el país de mortalidad más bajo. Tenemos un índice de contagio hoy en día de un 10.2 creo que es. No estoy, el punto no sé cuánto es, pero 10. algo en el día de hoy. Tenemos disponibilidad del 75% de nuestras camas, tanto en el sector público como en el sector privado, para la pandemia del COVID. Pero no solo eso. Tenemos todos los medicamentos necesarios para enfrentar cualquier problema que venga, porque somos el único país de América que el Gabinete de Salud, la señora vicepresidenta y su equipo, no hemos descuidado ninguna otra vacunación, no hemos descuidado ninguna otra patología, no hemos descuidado ningún otro sistema de salud. Los países se han enfocado, la pandemia ha golpeado tan duro que se han enfocado pura y llanamente en COVID. Nosotros hemos seguido un sistema de salud con nuestro ministro Daniel, que no ha parado en ningún momento. Hemos sabido dividir los hospitales y poner esto es un hospital COVID, y esto es un hospital de trauma, y esto es un hospital polivalente. Es muy importante lo que usted nos está diciendo, pero usted sabe que tenemos los compromisos con los patrocinadores. Vamos a mandar a un pequeño corte comercial y en breve volvemos. Adelante estudio con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Ser papá te cambia. La vida se cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Cuando yo llegué a Tepají, la gente se volvió loca conmigo. Me llevaban a los desayunos, a el lonche, a la cena, a los YBQ. Ya cumplimos más de 50 años. ¡Felicidades! Y en Cibao Mi, seguimos innovando, creando productos de máxima calidad. Que es nuestra manera de decirte, gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo. ¡Gracias! Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero. Ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo. Haz clic en Hacer cita en línea. Tercero. Selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto. Escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto. Escoger la fecha y la hora. Y pulsar de nuevo Next. Sexto. Completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo. Confirmar que todas las informaciones estén correctas y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas Cédula de identidad vigente, Acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana. Yo estoy alto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda. Poder salir a la calle a cualquier hora. Janguear, comerme un chino. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá. Todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no nos lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súdeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda. Porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate. Refuérzate ya. Seguimos, seguimos señores con esta entrevista. Cuántas cosas importantes nos ha dicho el doctor Santiago Jassín. Esas son las cosas que nosotros, la comunidad quiere escuchar. Vamos inmediatamente ya a entrar en esta última parte del programa. Hablar un poco. Pero antes de eso quiero hacer una pregunta, doctor. Usted tiene gran conocimiento. ¿Qué opina usted sobre la tercera dosis de la vacuna? Mira, no es lo que yo opine. En el mundo, yo soy de los que dicen que todo está inventado. Lo que hay que desarrollarlo. La mejor tipo de vacunación es cuando tú mezclas un tipo de vacuna con otra. Y es lo que se está haciendo en nuestro país. Cuando nosotros empezamos a hacerlo, la vacuna china dio un resultado excelente en nuestro país. Y gracias a la vacuna china, hoy en día está nuestro país como está. ¿Qué pasa? La vacuna empezaron a salir, la vacuna no, la pandemia del COVID empezó a mutar. Todo virus muta. Por eso todos los años nos da gripe. Porque tú tienes una gripe hoy de un tipo, el año que viene cambia para otro. Entonces, la medicación que tenemos para la gripe de hoy no es igual a la del año que viene. Por eso tú notas que un año te da una gripe muy fuerte que como dominicanos al fin le ponemos un nombre de todo. Si es un ciclón le ponemos el nombre del ciclón, si es un delincuente le ponemos el nombre del delincuente. Pero siempre la gripe es la gripe de Pedro. Eso dependiendo de la fuerza que tenga Pedro era la fuerza de la gripe. Entonces, eso es lo mismo que pasa con el COVID. Y el COVID ha ido variando. Y al variar lo que ha pasado es que ha llegado a una cepa que es la cepa Delta. Hasta el lunes nosotros no teníamos la cepa Delta todavía demostrada en el país. Tenemos que esperar la próxima semana que el CDC nos envíe los informes de nuevo. Pero nuestro gabinete de salud previniendo que la cepa Delta ha entrado al 90% de los países. No estamos ajenos a que entre aquí cuando estamos recibiendo 500 mil turistas. Entonces, nosotros entendemos que la vacuna China no tiene la misma cobertura para la cepa Delta. Entonces, hay que hacer un refuerzo con una de las vacunas diferentes como la Pfizer para que esto potencialice el efecto. Excelente. Doctor, vamos a hablar un poco de esta dirección, vamos a hablar un poco de Senasa, un antes, un después, cómo usted controló esta institución, qué se ha hecho, las cosas importantes que usted tiene también en algunos planes que hemos estado conversando en privado para los dominicanos del exterior con respecto al seguro. Pero yo quiero que usted me diga desde un principio cómo arrancó esto, cómo usted lo recibió y qué se ha hecho en Senasa durante 12 meses y usted está aquí. Me alegra saber porque parecería que estábamos en campaña, estábamos hablando de política generalizada que gracias a Dios pudimos responder todas las preguntas porque viniste culvero hoy, necesitamos un pichercito así en los yanquis a ver si levantamos cabeza y salimos a flote. Mira, nosotros recibimos una institución de trabajo, una institución que tenía cuatro millones y tantos de afiliados en toda su historia. En apenas un año nosotros hemos llevado esta institución de cuatro millones y poco de afiliados a siete millones veintidós mil afiliados. Ha sido una labor titánica conseguir lo que hemos hecho. Dos millones y pico, casi tres millones de personas en un año afiliarlo. Eso estamos diciendo que hay que llenarlo, digitarlo, carnetizarlo, darle orientación de lo que tienen que hacer. Eso, tú busca los números y parecería casi imposible. Pero, tal y como te dije al principio, la salud es un derecho adquirido del ciudadano y yo entiendo que el deseo del señor presidente de la República y de la señora vicepresidenta Raquel Peña de generalizar y globalizar la salud es mi obligación de participar en eso y poderle llevar al pueblo dominicano esa salud que desde que éramos niños tanto anhelábamos poder ir a un hospital y ser atendido de una forma digna, ser atendido en un hospital con tecnología de punta, ser atendido en un hospital sin que nos digan usted no puede estar aquí porque tiene que buscar una pinta de sangre, tiene que buscar aquello, tiene que buscar esto, ¿cómo caray yo voy a buscar eso si eso cuesta 10 mil pesos y yo no lo tengo? Entonces, ahí es que tiene que entrar el gobierno de la República y el gabinete de salud a trabajar sobre eso. Para nosotros, la labor que hemos tenido aquí junto con un equipo, porque esto no es un trabajo de Santiago, Jacín, esto es un trabajo de un equipo que va desde el que me cuida la propiedad, el camarógrafo, el reportero, el de afiliación, el de salud, el gabinete de salud, la parte de comunicaciones, la parte de protocolo, o sea, es todo el mundo que se ha involucrado. Cuando nosotros hacemos la campaña de afiliación, independientemente de donde tú trabajes, aquí todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo para llevar esta institución donde está hoy. Nosotros nos hemos convertido en apenas un año en la institución de seguro más grande de la República Dominicana. No hay ninguna otra institución que tenga ni el número de afiliados que nosotros hemos conseguido tener o que tenga el número de prestadores de servicio que tenga esta institución. Nosotros tenemos a nivel nacional más de 8 mil prestadores de servicio y tú me dirás ¿y qué es eso? Eso quiere decir que yo tengo en la geografía nacional 8 mil personas entre médicos, laboratorios y clínicas que están afiliadas a nosotros. Que si nosotros nos vamos hoy a Montecristi y tenemos un accidente Dios nos libre, allá aparece una, dos, tres clínicas y 10, 15 médicos que trabajen con nuestro seguro. No te van a decir yo no trabajo con ese seguro váyase para otro pueblo. Entonces eso le está dando al dominicano la garantía de que Senasa no te va a abandonar nunca, que Senasa es indetenible, que con Senasa se sienten seguro y a eso es que nosotros estamos llevando esta población de esta aseguradora, de esta ARS, a que pueda el dominicano sentirse orgulloso, sentirse tranquilo, que cuando sale a laborar por las mañanas pueda dejar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus hijos tranquilo en la casa. Que si le pasa algo no tengan que empeñar o vender para poder pagar la salud de uno de sus consanguíneos. Que tengan el dinero asegurado porque su aseguradora Senasa está ahí para cubrírselo. Háblame un poco del funcionamiento, cómo trabaja el asunto de los seguros, porque he escuchado a alguna gente en Estados Unidos que está un poquito confundido, a veces pensamos que esto ve igual que el medio izquierdo que tenemos nosotros que hay en Nueva York. O sea, explicarle un poco para que la gente entienda lo que estamos allá, si queremos conseguir un seguro de Senasa porque a veces uno tiene que viajar a la República Dominicana de vacaciones por un tiempo. Vamos a hablar un poquito de eso. Explícanos un poquito a esta comunidad que tanto necesita. Senasa está dividido en dos sectores. Tenemos lo que se llama el subsidiado que sería el equivalente al Medicare de Estados Unidos donde es el seguro que se le va a entregar o se le está entregando a aquella población que no aporta a la TSS. Eso nos ayuda a saber, a entrevistarlo, se depura el paciente para saber que esa paciente está desempleado, que está por debajo del salario mínimo, que no aporta en la TSS. Entonces nosotros como gobierno le damos un seguro gratuito que le cubre hasta un millón de pesos dominicanos. ¿Cómo? Le cubre cáncer, le cubre trasplante, le cubre prótesis, le cubre... o sea, le da la seguridad a ese paciente de que está cubierto por su seguro. Y tenemos la parte del seguro privado porque somos una compañía híbrida que trabajamos con gobierno y con el sector privado. Tenemos la parte del seguro privado con diferentes planes que van desde un plan básico que te cubre A, B, C a los diferentes planes que tú puedas ir cogiendo que te van cubriendo ya E, D, J, hasta que tú llegues a cubrir todo lo que tú quieres. Entonces, nosotros podemos decirte que no solamente por la cantidad de prestadores que tenemos sino que somos la ARS que mejores tarifas estamos pagándole a los médicos para evitar el copago. Somos la ARS que tenemos las mejores tarifas con las clínicas para que las clínicas te atiendan con cariño y eso nos da a nosotros la garantía de poderle exigir a una clínica un maltrato a uno de nuestros afiliados para que ellos entiendan que ese afiliado independientemente de quien sea tiene su seguro y ese seguro le está pagando a la clínica. Somos la única ARS que paga antes de 30 días. Es más, yo me atrevería a decirte que hay pocas instituciones en este país que paguen antes de 30 días después de haber recibido las facturas. Me entregaste las facturas hoy promedio en 28 días tú tienes tu dinero en la mano. Entonces eso le permite al dueño de clínica al médico al dueño de laboratorio poderse organizar y decirle a sus suplidores yo te pago tal día porque es el día que le entra el dinero de Senasa y pagan hacia adelante. Entonces eso le da una estabilidad a la clínica a los laboratorios a los médicos muy grande. Se vio con mucha satisfacción cuando Senasa llegó a los miembros de la Policía Nacional se habló se estuvo diciendo y todo el mundo vio eso de una manera muy interesante muy importante ¿Puede decirnos más o menos también cuál fue el impacto aquí en la República Dominicana cuando se tomó esa decisión de poner a los policías? Eso eso Pedro está dentro del plan de la reestructuración de la Policía Nacional se le está dando un seguro digno de que ellos están arriesgando sus vidas en las calles por nosotros se le dio la promesa del señor Presidente de un aumento de salario ya se le dio el aumento de salario y ahora se le está dejando por la tecnología como te dije hace un ratito ¿en qué ayuda el seguro médico a un policía? Señores un policía se pasa ocho horas del día en la calle haciendo un trabajo digno haciendo un trabajo arriesgando su vida arriesgando el futuro de su familia no es justo que ese policía caiga enfermo y no tenga un gobierno que los respalde a ellos o sea nosotros queremos que el policía nos respalde a nosotros nos proteja a nosotros pero el día que el policía necesita nadie lo va a respaldar no puede ser entonces por eso junto al señor ministro Jesús Vázquez el Chu y yo tuvimos la idea de llevarle al presidente esto y el presidente no dudó un segundo ustedes tienen toda la razón del mundo al policía hay que protegerlo a los militares hay que protegerlos ellos son los que nos protegen a nosotros seríamos personas ingratas no protegiéndolos a ellos ellos tienen que sentirse protegidos Santiago ya estamos terminando nos quedan el tiempo se va rápido contigo siempre se va rápido el tiempo si se va rápido pero esa comunidad del exterior que siempre ha depositado fe confianza en las personas de usted que usted tiene que decirle y que con respecto a Senasa que podemos hacer por los dominicanos que estamos allá que cuando uno está aquí o trae su mamá ahora mismo mi mamá está aquí en la república dominicana entiende que uno puede hacer y no la atiende con el mediquín de allá tiene uno que pagar la clínica que le tiene Santiago y el presidente de la república con respecto al seguro de Senasa a los dominicanos a la diáspora bueno lo primero que quiero decirle a la diáspora es que no pierdan la fe la fe ante todo de que su país va a mejorar que su país está cambiando en forma galopante una de las cosas que les quiero decir es que nosotros estamos queriendo llevarle el seguro a ustedes a los Estados Unidos para que ustedes en los Estados Unidos puedan estar tranquilos de que aunque no tengan el seguro en la ciudad donde vivan porque el Medicare se le da a aquel que está por debajo del ingreso mínimo de salario y ustedes quizás generen más de eso porque viven en la ciudad de Nueva York viven en Boston viven en New Jersey viven en Pensilvania nosotros le vamos a fornecer a ustedes un seguro médico para que hagan turismo de salud y vengan a su país sean atendidos por los médicos que quizás tengan igual o mejor calidad de formación y humana que los médicos en Estados Unidos y que al mismo tiempo aprovechen para ver a sus familiares eso lo tenemos casi listo Pedro es una primicia que te estoy dando lo pensamos abrir en las grandes ciudades de los Estados Unidos Miami Boston New York New Jersey Pensilvania pues para que puedan tener sus oficinas pero todavía faltan muchos detalles legales para poder asegurarles esto pero es algo que estamos trabajando arduamente en nuestro departamento legal y nuestro departamento de salud y afiliación para poder conseguir eso un último mensaje a esta comunidad a la diápora que sepan que nosotros estamos trabajando para que este país pueda ustedes puedan sentirse orgullosos de ser dominicanos que no seamos dominicanos de pura cepa o plátano power solamente cuando tengamos nuestras selecciones nacionales jugando fuera o cuando veamos al Bebo Tati haciendo una jugada extraordinaria o cuando veamos a Vladi Jr dando un palo extraordinario o cuando veamos a este muchacho Duarte que va ahora para el draft de la NBA a ser grafiado entre los mejores jugadores entonces nosotros queremos que ustedes se sientan orgullosos de saber que ustedes vienen de un país de hombres y mujeres trabajadoras que ustedes tienen un gobierno que está trabajando para que ustedes puedan regresar a retirarse aquí no en la Florida nosotros queremos darle a ustedes la seguridad de que aquí va a haber seguridad ciudadana de que aquí va a haber salud y que aquí va a haber estabilidad electricidad para que ustedes dejen de pensar en retirarse en la Florida y vengan a disfrutar en su campo en su paraje en su municipio o en su provincia junto con esos amigos de infancia que ustedes tanto añoran tener al lado y ese can que todo el dominicano está acostumbrado a tener Santiago la verdad que con usted podemos durar horas y horas conversando porque una persona que tiene la respuesta correcta siempre con la verdad para nosotros ha sido un honor el honor es mío Pedro tenerte aquí en la verdad hablado una vez más y como siempre vamos a seguir trabajando y no vamos a perder la fe en los hombres y mujeres que están trabajando ahora con el presidente Luis Sabinader y que usted trabaja 24-7 fajador de manera transparente de manera clara nosotros lo podemos decir a carta cabal porque te conocemos por muchos años y la verdad que debe ser un orgullo para este país tener un director tener un ministro una persona trabajando como Santiago Jacín así que bendiciones y como siempre señores sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo hasta mañana si Dios no lo permite pasen buenas noches y y la